hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al patrocinio de parte de la gente de el noche que están regalando varias licencias de su programa hay que el phone que te va a permitir transferir respaldar y restaurar todos tus datos de whatsapp incluyendo también whatsapp business esta herramienta es literal porque con un clic vas a poder estar pasando toda la información de tu dispositivo android o ios a otro android o ios es decir que lo puedes enviar a cualquier otro sistema operativo y también te va a permitir estar creando copias de seguridad de todos tus datos allí en whatsapp en windows o en mac os y con estas copias tú luego la puedes estar enviando a cualquier otro dispositivo sin importar si es android o ios y de estas copias tú incluso puedes estar extrayendo las fotos los vídeos los enlaces las notas de voz lo que quieras lo puedes estar sacando allí para tu uso personal y si también puedes estar utilizando en varias otras aplicaciones de redes sociales y trae un montón de otras funciones que son las que te voy a explicar a continuación te va a estar sirviendo en todos los iphone en todos los ipad y en los dispositivos con android en realidad la lista es casi interminable en windows va a correr desde el xp hacia arriba en mac os desde mavericks hacia arriba y en todas las funciones de ios va a estar corriendo y desde android desde la 2.0 hasta la 10.0 y sin importar el hardware que tenga tu computador prácticamente va a estar corriendo así que habiendo entregado todas estas recomendaciones comenzar lo primero que te voy a recomendar es que veas este vídeo de principio a fin sin saltarte ningún segundo y que luego lo hagas en tu dispositivo lo siguiente es estar ingresando al primer enlace que te voy a dejar en la descripción tienes que estar escogiendo acá el sistema operativo donde quieres estar utilizando este programa puede ser en mac os en windows lo vamos a estar demostrando ahora así que presionamos en ese botón esperamos a que termine de descargar el instalador posterior a ello nos vamos a dirigir a realizar todo este proceso haciéndole clic con el botón derecho del mouse y escogemos la opción de ejecutar como administrador una vez que esté abierto acá el programa vamos a presionar acá en más opciones de instalación acá tú puedes estar escogiendo el idioma estar cambiando la ruta la carpeta donde se va a estar instalando puedes escoger si es que quieres ser parte de un programa de mejora de este software y obviamente tienes que tener marcada esta opción de haber leído y aceptado los términos y condiciones a continuación presionamos allí en instalar y ahora nos armamos de paciencia para que todo este proceso allí finalice y una vez que lo haga va a aparecer el siguiente mensaje que la instalación ya ha finalizado ahora presionamos simplemente en el botón de iniciar para estar abriendo el programa y ahora una vez que termine de cargar y papá aún ahí lo vamos a estar teniendo ahora simplemente hay que escoger el programa en el cual yo quiero estar realizando todo este respaldo y la transferencia de la información de un dispositivo a otro en este caso lo vamos a hacer en whatsapp así que teniendo los dispositivos conectados en el computador lo vamos a estar presionando vamos a partir con esta para estar realizando una copia de seguridad tenemos que estar escogiendo acá el dispositivo en el cual vamos a realizar todo este procedimiento y así que ahora simplemente presionamos en iniciar copia ahora y este proceso va a estar tomando un tiempo dependiendo obviamente de cuántos gigas o megas tú tienes guardados allí en la aplicación de whatsapp y una vez que lo haga va a aparecer el siguiente mensaje en el cual nos va a estar diciendo que la copia de seguridad se ha hecho de manera exitosa y ahora nos da dos opciones puedo estar restaurando esta copia de seguridad a este u otro dispositivo o puedo estar viendo la copia de seguridad que es lo que vamos a hacer a continuación y acá vas a visualizar todo el contenido respaldado tú puedes estar guardando algunos mensajes si es que así lo deseas sí que quiere respaldar toda la conversación simplemente presionas acá y luego hay que darle acá en exportar al computador desde acá lo puedes enviar al mismo dispositivo ios o estarlo enviando directamente a android en este caso vamos a mostrar esta primera parte para hacerlo en el computador así que ahora tenemos que estar escogiendo una ruta o está creando allí una carpeta para estar realizando todo este respaldo presionamos acá en aceptar y una vez que termine el proceso va a aparecer el mensaje de exportación completada y si es que vamos a visualizar lo que acabamos de respaldar le hacemos doble clic a la carpeta y ahí lo vamos a tener los mensajes guardados en un formato html para hacer un doble clic y lo va a abrir allí con google chrome sin ningún problema y de hecho estando acá puedes utilizar las mismas funciones acá que tienes el buscador como por ejemplo estar buscando allí alguna palabra puedes estar accediendo también a las imágenes que estaban allí en la conversación la vas a tener allí en full resolución y si continuamos acá en el programa también vas a poder estar realizando el mismo respaldo que veíamos recién con tus documentos también lo puedes estar consiguiendo con cada una de las fotografías o con alguna simplemente estar allí seleccionando también puedes estar respaldando tus stickers los vídeos que también estén guardados allí en el computador todo lo que son las notas de voz también las puedes estar respaldando todos los enlaces también que se hayan enviado allí a las conversaciones también lo puedes estar obteniendo al igual que cualquier otro tipo de documento que se haya enviado a través de esta aplicación así que si presionamos ahora en la flecha hacia atrás y la tercera que tenemos acá es para estar viendo estas mismas copias que recién estábamos explorando desde acá tú la puedes estar seleccionando presionas acá en el botón de ver y vas a tener la misma ventana que estábamos allí visualizando recién también desde acá puedes estarla gestionando de tal forma que si quieres eliminar alguna copia también lo puedes conseguir desde acá y si es que desde acá lo quieres estar enviando algún dispositivo que tengas allí con android simplemente lo conectas al computador le coloca restaurar y lo va a estar enviando allí al dispositivo y lo mismo va a estar ocurriendo si es que lo quieres estar enviando allí a un dispositivo ios presionas allí en seleccionar y luego dale allí en restaurar y va a empezar esta advertencia que te va a decir que todos los datos que existan en la aplicación de whatsapp de este dispositivo de destino se van a estar eliminando obviamente te recomiendo hacer una copia de seguridad de este equipo antes de realizar este paso si presionas en copia de seguridad lo va a realizar tal como lo veíamos recién en este caso vamos a presionar ahora allí en continuar y nos dice que la aplicación de whatsapp en este dispositivo de destino tiene que estar activada es decir que tiene que tener la posibilidad para estar escribiendo y recibiendo mensajes así que vamos allí a continuar ya continuación nos solicita que tenemos que tener desactivada la función de buscar mi iphone y para aquello nos tenemos que dirigir a las configuraciones del dispositivo y una vez que ingresemos estando conectados allí a internet tenemos que estar ingresando a nuestro nombre de usuario y acá aparece la opción de encontrar y al principio aparece buscar mi iphone y es este el que tienes que tener allí apagado ahora tienes que poner tu contraseña luego presionas allí en desactivar y cuando aparezca este mensaje de que se ha desactivado ahora podemos estar regresando allí al programa y ahora nos va a decir que se están restaurando todos los datos en el equipo así que tenemos que esperar y cuando termina aparece la restauración exitosa ahora vamos a presionar allí en la flechita hacia atrás y a continuación nos vamos a dirigir a la mejor de las funciones para estar transfiriendo simplemente con un clic toda nuestra información simplemente tienes que tener claridad cuál va a ser el dispositivo de origen y el de destino y si es que el dispositivo está conectado pero no lo reconoce el computador fíjate en este enlace porque te enseña a estar solucionando y dándote más alternativa para estarlo corrigiendo tanto en ios también allí como en android es realmente gráfico y muy sencillo de entender y una vez que lo hayas conseguido vamos a estar presionando ahora acá en transferir nos va a estar diciendo que obviamente se va a perder todo el whatsapp allí en el iphone de destino que tengo que estar haciendo una copia de seguridad de él si es que lo desee luego vamos a presionar acá en continuar y va a empezar a realizar todo este trabajo por ti ahora simplemente tienes que armarte de paciencia si te das cuenta que a la izquierda nos está mostrando el proceso en este instante está realizando todo el respaldo del dispositivo de origen para luego estarlo restaurando en el dispositivo de destino nos dice lo mismo que veíamos recién que tiene que estar activa allí la aplicación de whatsapp así que una vez que lo confirmemos esperamos a que este proceso termine para aún ahí lo vamos a tener de una manera asombrosa ha realizado todo este trabajo ya por ti simplemente con un clic respecto a los precios de esta herramienta son los que están viendo allí en pantalla aceptan pagos a través de paypal y cualquier otra tarjeta de crédito y si hay un código de descuento que cuando tú ingresas allí a darle a comprar cuando se despliega esta ventana simplemente pinchas acá le das a pegar este código que va a estar allí en la descripción y presionas allí en actualizar y automáticamente va a realizar un descuento para que tenga que estar pagando allí menos para estarlo obteniendo y para las licencias gratuitas atentos al enlace que les voy a estar dejando allí en la descripción así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao